Es un día especial, hoy día ha sido un día de muchas emociones, los que vinieron en la mañana, no sé si alguien vino en la mañana, me fue muy dificultoso el cantar, creo que nunca había cantado el Mora en mi vida así, con esa pasión y agradecerle a la gente que gracias a todos los que cantaron, no pudimos sacar adelante la canción o si no, no sé qué hubiera sido de mí, pero estoy lleno de muchas emociones, muchas cosas que han pasado en mi corazón y una de las cosas, si lo puedo resumir en algo, yo diría gratitud, agradecidos por los 23 años que he podido servir al lado de mi pastor, los 23 años que he podido estar desde el tiempo de la sinagoga, desde que se inauguró la sinagoga hasta la fecha y ver la mano del Señor obrando en cada detalle, si hemos crecido un poco ha sido gracias a Dios y gracias a nuestros pastores, gracias a nuestro pastor que me formó, más que carabineros, me formó él a mí y ha sido realmente un honor el poder ser parte de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, ser parte del templo principal. Y una de las cosas que me ha pasado durante todos estos días, no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha cambiado de casa, pero es mucho trabajo, es mucho trabajo. Y una de las cosas que nos pasó con mi esposa es que empezamos a ordenar todo y si usted me ve con la misma ropa de la mañana, no me juzgue, es que regalé toda mi ropa. Así que me quedé con esta pura ropa y la otra ropa para poder pasar mañana pasado y viajar, así que, y no era ropa para predicar, se le aseguro. Así que, y, y ¿saben lo que nos pasó? Que empezamos a revisar y buscar tantas cosas en medio de todo lo que teníamos que ordenar y lo que teníamos que entregar. Literalmente estamos durmiendo en colchones, en colchones inflables porque todo se fue. Quisimos ser, anteponernos a todas las cosas y ¿saben qué? Empezamos a revisar un montón de cosas que teníamos guardadas. Y mientras yo iba ordenando y iba votando, Dios me empezó a hablar acerca de la palabra que les quiero compartir el día de hoy. Y una de las cosas fuertes que Dios me mencionaba era acerca de que muchas veces tú y yo somos verdaderos acumuladores. Ambuladores. Péguenle el codazo a su esposo, por favor, hágalo. Y díganme si no es cierto que siempre nosotros todo lo guardamos y ¿saben por qué lo guardamos? Por si acaso. ¿Y sube cuál es el problema? Que el por si acaso jamás llega. Y hoy día en la mañana nosotros trajimos de casa una cantidad de libros que no se imagina. Teníamos como 200 libros. Gracias a Dios había leído la gran parte de ellos. Pero había otros que estaban nuevos, embalados. Yo nunca los leí. Y se guardaron por años y hoy día se los podemos regalar a la gente en informaciones. Una tenía como 500 discos guardados, embalados. No sé si alguno de ustedes se lleva algún disco, levantenme la mano y se llevan. ¿Estaban embalados, sí o no? ¡Sí! Y si usted me dice, ¿me qué guardé esa cuestión? Tenía todo guardado. ¿Y saben por qué? ¿Por qué le hago mención acerca de esto? Porque muchas veces tú y yo tendemos a guardar cosas que en el minuto estaban nuevas. Literalmente regalé ropa que tenía aún las etiquetas y hasta el precio. Habían cosas que teníamos guardadas que para su minuto eran de un alto precio, de un alto valor. Pero con el transcurso del tiempo, a no utilizarse en la fecha establecida, obviamente fue perdiendo su valor. ¿Sabe lo que estoy tratando de hablar con esto? Una de las cosas que generalmente nos sucede es que a veces recibimos algo nuevo de Dios. Y esto tiene que ver también con lo que nuestro pastor nos ha predicado para todo lo que se nos viene durante todo este año. Algo nuevo e inimaginable. ¿Cuántos creen que vamos a vivir eso? Pero una de las cosas que nos sucede es que muchas veces, aun cuando nosotros recibimos lo nuevo, seguimos y continuamos caminando en lo viejo. Seguimos y caminando en lo antiguo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo antiguo también se transformó en nuestra zona de confort. Es lo que nosotros conocíamos y es donde nosotros sabíamos conducirnos. ¿Sí o no? Y por eso quiero que me acompañe la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Entre paréntesis quiero saludar a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales y de manera muy especial a nuestra iglesia de los Estados Unidos, que están todos conectados en este momento. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Bien, leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Voy a leer la versión nueva traducción viviente. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Dos puntos, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Inclina su rostro y oramos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por tu amor infinito que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos escuchar tu preciosa y hermosa voz. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. Fluye en esta tarde y muestra tu poder y tu gracia. Te amamos y anhelamos tanto de lo que tú tienes sobre nosotros. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde hoy y para siempre toda la iglesia dice. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y más a esta palabra como número uno puse. Para tomar lo nuevo, debo soltar lo viejo y olvidar el pasado. ¿Sabe qué? Y sé que muchas veces usted lo escuchó quizás de mi propia boca. Pero una de las cosas que más nos frena, y esto lo enseño mucho en la Escuela de Liderazgo de Servicio. Y una de las cosas que a nosotros nos impide tomar cosas nuevas es porque nuestras manos están ocupadas. Y muchas veces están ocupadas con el pasado. Están ocupadas muchas veces con la falta de perdón, con las heridas del pasado, con los tramos que vivimos, con el abuso sexual que experimentamos, con la violación que nos pasó, con la violencia intrafamiliar y con una serie de cosas a las cuales nosotros les terminamos otorgando autoridad sobre nosotros. ¿Sabe qué es lo peor? Que donde más nos dañaron muchas veces es lo que más recordamos. Es por eso que nuestra iglesia ha tenido tantos kairos. Y para la gente que no lo sabe, es una jornada donde vivimos una verdadera sanidad interior de parte del Espíritu Santo para poder soltar y avanzar. Pero hay muchas personas que en algún minuto de su vida ese dolor se transformó en su zona de confort. ¿Y qué hacemos? Retrocedemos a la zona donde nos sentimos seguros. Pero ¿cómo, pastor, si es el lugar de su dolor? Sí, pero es el lugar que conoce. Es el lugar donde sabe cómo se proceden todas las cosas. Y usted me puede decir, pero no, no, no. Es que nadie anda por la vida así disfrutando el dolor. No, no es que disfrutemos el dolor. Simplemente que somos tan curiosos que simplemente cuando no lo tenemos, ¿sabes qué nos sucede? Lo extrañamos. Nah, pastor, está hablando pura lecera. ¿Cuántos alguna vez se han mordido, no sé, la lengua o se han mordido por acá las mejillas por dentro? A ver, levantenme la mano. ¿Sabes lo que dicen los cirujanos de estricta? Que la sanidad de la regeneración de esa zona tarda dos semanas. Porque es una zona húmeda. Y dígame si no es cierto. Cuando ya pasa como una semana y media y usted no la siente, ¿qué empieza a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos a extrañar el dolor? Porque ya nos habíamos acostumbrado a vivirlo. Y muchas veces esas cosas nos persiguen a ti y a mí. ¿Por qué? Porque como Pablo dice, chicos, no pretendo haberlo alcanzado. Están mandando una carta, 30 años, donde ya había enseñado, había exhortado, había hecho una serie de cosas. Estamos hablando de un hombre con un ministerio potente. Pero el tipo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, el tipo tenía un montón de testimonio. Pero sin embargo él decía, no lo he alcanzado. Pero una cosa tengo clara. Dejo atrás mi pasado. Y me enfoco. Y eso es una de las cosas, queridos amigos, que nosotros necesitamos hoy día entender. Necesitamos olvidar y soltar el pasado y dejar las cosas atrás. Pero también necesitamos fijar nuestra mirada en lo que está por delante. ¿Saben lo que está por delante? Es lo que Dios ha establecido hoy para ti. Y se ha declarado y se ha profetizado y se ha soltado una palabra para este año de algo... Nuevo e inimaginable. Pero ¿saben cuál es una de las peores cosas que nos sucede? Que le tenemos miedo a lo nuevo. No, porque muchas veces lo nuevo es desconocido. Y como es desconocido, entonces decían, no, no, no. Mejor me muevo. Alguien dijo por ahí, más vale diablo conocido que santo por conocer. ¿Sí o no? Entonces preferimos concentrarnos en ese tipo de cosas. Pero no funciona así. ¿Y saben qué? Una de las cosas que me di cuenta mientras votábamos tantas cosas y entre tanto rescatábamos tantas cosas que tenían valor. Habían cosas que encontramos como los mismos discos que pudimos sembrar con mucho gusto. Pero esos discos en su tiempo valían mucho dinero. Pero nunca ni se regaló ni se vendió. Hay cosas que tú y yo fuimos, recibimos literalmente dádivas del Señor. No, regalos del Señor que eran algo nuevo, pero que era algo nuevo e inimaginable para utilizarlo, para usarlo y para caminar. No es que tú recibes una promesa de algo nuevo y te lo guardas en el bolsillo y 20 años más tarde te acuerdas, ah, el Señor me dio algo. No funciona de esa forma. Necesitamos aprender a entender lo que Dios hoy día nos está regalando, lo que el Señor hoy día nos está obsequiando. Recibimos lo nuevo y lo guardamos. Y cuando lo vamos a buscar, esto ya es viejo. Necesitamos hoy día entender que lo nuevo es para vivirlo y para disfrutarlo. ¿Saben con qué más me encontré y quería que me exponga más? Vendí mi auto, gracias al Señor, en dos horas. Lo subí a las redes sociales, ¿alguien lo vio cuando lo subí? Dos horas se vendió, así. Y ahora que lo vendía, el condenado le cambié neumático. Esa es la más tensión. Está todo así nuevo, impecable. Me encontré con que le saqué un display, una cosa que estaba ahí, que yo debería haberle disfrutado. Ahora resulta que el nuevo dueño va a llevarse el auto como nuevo. Yo le pregunto, no me levante la mano, pero yo no sé cuántos de ustedes que tienen su automóvil. Se compró su automóvil quizás hace un año, dos años atrás y todavía tiene la pantalla táctil con el display. ¿Por qué? Por si lo vendo. Y ese es el error que cometemos. Muchas veces tenemos algo nuevo y no lo disfrutamos. Hay cosas que Dios nos entregó a nosotros, pero se las guardamos para el que venga después. Cuando hay beneficios que Dios te ha entregado. Por eso si hay una cosa que hoy día creo que también se lleva en el corazón, hoy día es tiempo de soltar lo viejo y tomar lo nuevo. Hoy día es tiempo de entender que hay algo nuevo que Dios ha puesto en nuestras manos. Una de las palabras, la palabra donde nuestro pastor se basó y que también lo mencionó el pastor Roberto en esta mañana, tremenda palabra que predicó el pastor, increíble. Lo que más me llamó la atención es que no haya visto Avengers. Y lo describió tan bien, yo pensé que era un fanático de Avengers, pero no era fanático de Avengers. Pero una de las cosas que nuestro pastor predicó fue Isaías 43, 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas. He aquí yo hago cosa, cosa, que dice después. Pronto saldrá a la luz y dice en signo de interrogación, ¿no la conoceréis? Señoras y señores, de eso quiero hablarte hoy. Lo nuevo de Dios muchas veces nos pasa por frente de nuestra nariz y no lo reconocemos. No lo reconocemos porque a veces queremos disfrazar lo nuevo de Dios de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mis expectativas o a mi perspectiva. Y lo nuevo de Dios no se mueve de acuerdo a lo que tú crees o a lo que tú piensas o a lo que yo espero, sino que es de acuerdo a lo que Él sabe que nos conviene y de acuerdo a lo que va a marcar una nación, una ciudad, una familia y una generación. Eso es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros hoy día nos concentremos y que demos espacio a lo nuevo. Porque si llegó lo nuevo para ti y para mí y no lo reconocemos, simplemente va a suceder como esa ropa, esos discos y tantas cosas que estaban en mi bodega. Cosas que simplemente lo recibimos, dijimos, oh, qué bendición, pero se fue al baúl de los recuerdos. Hay bendiciones que Dios ha soltado para tus hijos. Hay bendiciones que Dios ha soltado para tu matrimonio, pero las guardamos en el bolsillo porque hay que tanto trabajar, hay que producir tanto dinero que simplemente se me olvida que la mujer de Dios que está al lado mío fue un regalo en el cual Dios me dijo, disfrútala, deleítate en ella. Pero ¿saben qué? Le decimos al Señor, tranquilo, Señor, stand by, estoy trabajando. La voy a disfrutar a unos 20 años más, sí, a los 70, 80 años. Disfruta a tu esposa hoy, sea que tengas 40, 50 o 60 años. Hoy día estamos postergando cosas para mañana y tu mañana, mi mañana, no nos pertenece. El dueño de tu mañana y mi mañana, ¿saben quién es? Solo Dios. Ya es un milagro y una bendición que tú y yo hayamos llegado aquí sanos y salvos. Por eso hoy día concentrémonos en lo que Dios está haciendo y hacia dónde Dios nos está empujando. ¿Saben cuál es una de las grandes problemáticas? Es que cuando nos movemos dentro de lo sobreseguro, ¿saben lo que hacemos? Repetimos las técnicas antiguas. No, pero es que mi mamá lo hacía así. No, 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 es que mi abuelita lo hacía así. Un día me contaron una historia. Y resulta que fue la suegra, ¿cuánto aman a su suegra? Levanta la mano todos los que aman a su suegra. Míralo. La esposa, como le pegan los codazos a la esposa, levanta la mano. Le dice, levanta la mano. ¿Sabe usted cuál es el vino más amargo, no? Vino a mi suegra. No, sí, yo quiero a mi suegra, pero para ustedes que no la quieren. ¿La de qué le estaba hablando ya se me olvida? La de la suegra. Una de las cosas que más nos sucede es que nosotros nos quedamos tan pegados en el pasado, tan pegados en el ayer que simplemente repetimos las técnicas. Y entonces una vez me contaron una historia que vino la hija y le pregunta a su mamá. Y le dice, mamá, voy a la feria, ¿cómo quieres que compre el pescado? Y ella le dijo, no, tráelo por favor y tráelo sin la cabeza y tráelo sin la cola. Perfecto. La hija llegó y resulta que se le olvidó decirle a la persona que vendía el pescado y llegó el pescado entero. Cuando llegó el pescado entero la mamá se puso pero de todos colores y le dijo, ¿por qué trajiste el pescado entero? Y ella le dijo, pero mamá, ¿qué tiene? Si lo puedes cocinar igual. No. Entonces ella preguntó y dijo, pero ¿por qué no? Porque mi mamá me enseñó que no. Entonces le dijo, pero ¿por qué no? Porque mi mamá me dijo que no. La abuelita estaba viva. Así que la nieta fue a hablar con la abuelita y le dijo, abuelita, ¿por qué el pescado se debe cocinar entero? Y la abuelita, ¿qué le dijo? Porque mi mamá me dijo que así se hacía. ¿Qué cree? ¿Qué cree? La bisabuela todavía estaba viva. Así que fue la vinienda y le fue a preguntar a la abuelita y le dijo, abuelita, dígame por qué el pescado se tiene que cocinar entero con cola y cabeza. Y la bisabuela le dijo, mijita, lo que pasa es que yo solo tenía una sartén así de chiquitita y no le cabía ni la cola ni la cabeza. Por eso, entonces le cortamos la cola y la cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros solo seguimos tradiciones y muchas veces seguimos tradiciones en nuestras propias vidas que aún le enseñamos a nuestros hijos que simplemente no tienen ningún sentido. Que Dios te haya usado una forma o que Dios te haya usado una forma o que Dios haya hecho cosas específicas en tu vida hace 20 años no garantiza que Dios ahora lo va a hacer de la misma manera. Que Dios te haya usado una forma o que Dios te haya usado una persona. Que Dios te haya usado una forma o que Dios te haya usado una persona. Hace 15 años, no significa que hoy día que estés pasando alguna situación, Dios lo va a hacer de la misma forma. Dios sanó a mucha gente y se dan cuenta no todos tuvo el mismo parámetro la Biblia dice que Dios sanó a ciegos pero hubo un ciego que en lo particular escopió al suelo hizo lodo se lo echó en los ojos y lo mandó a lavarse al monte de Siloí de Siloé y todos conocemos el resto de la historia pero simplemente a otros los hizo que recuperaran la vista por una sola oración no todas las cosas tienen que ser de la forma como tú y yo creemos y por eso mira quiero poder leer números si me dudan con el data números capítulo 20 versículo 6 al 12 ¿qué es lo que sucede en esta historia? la primera vez cuando los hebreos están por el desierto y todo el pueblo está desesperado el pueblo tiene sed todo el pueblo le reclama a Moisés y le dice tenemos sed queremos tomar agua por favor haz algo Moisés se dirige delante de Dios y Dios le dice ok Moisecito vaya y golpee la peña y cuando golpeó la piedra ¿qué cree que sucedió? si salió agua y todo el pueblo bebió aún sus bestias pasaron años pero se repite la misma necesidad se repite el mismo proceso se repite la misma gente no sé si a alguien ya le está sonando conocido esto es la misma necesidad es el mismo proceso es la misma escasez pero esta vez Dios dice algo diferente vamos a leerlo desde el versículo 6 dice y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros la actitud fue la correcta el corazón fue el correcto dice y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová Moisés diciendo dos puntos versículo 8 toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón y tu hermano y hablad y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó versículo 10 y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo hizo lo correcto lo que Dios le había dicho ¿siguió la instrucción hasta ese minuto? sí entonces dice oíd ahora rebeldes o sea partiendo así pasó sí estaban todos reclamando yo sé él ya estaba harto pero ya partió oídme ahora rebeldes ya se envenó y seguimos os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces ¿qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? ¿qué fue? háblale a la peña ¿pero qué fue lo que hizo él? repitió el proceso antiguo él volvió a hacerlo de la manera como él conocía él volvió a repetir los tiempos antiguos él volvió a traer a memoria las cosas pasadas él volvió a caminar en lo que tenía que ver con su entorno pasado su zona segura simplemente en medio de su enojo volvió a hacer las cosas como anantaño y no prestó atención a las instrucciones de algo nuevo Dios quería hacerlo de otra manera misma necesidad mismo pueblo mismo proceso mismo lugar pero las condiciones eran diferentes sigo adelante versículo 12 y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado y no meter a esa congregación incluía a Moisés y Aarón señoras y señores muchas veces hay palabras y hay cosas que son literalmente de algo nuevo inimaginable es una verdadera tierra prometida pero que no alcanzaremos en tanto nuestra cabeza no experimenta un cambio de saber reconocer lo nuevo y de perseguir y entender ¿saben qué cosa? las instrucciones de lo que Dios está hablando hay cosas que Dios está hablando hoy día para poder usar en tu vida pero para eso necesitamos soltar el pasado literalmente tenemos que desaprender cosas que ayer no sirvieron pero hoy día no te sirven no pero pastores que así me enseñaron a mí súper bien te felicito pero hoy día no te sirve y hoy día necesitamos prestar atención a lo nuevo a lo que Dios está hablando como Dios está diciendo que va a ser este año para ti no es que yo sigo en modo pandemia epa si tenemos muchas cosas que están sucediendo pero Dios Dios te está moviendo en otro nivel en otra dimensión Dios te está moviendo a cosas mayores y me encanta cuando hablamos de algo nuevo inimaginable porque cuando hablamos de inimaginable la Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído oyo ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman y yo creo que hay gente aquí que ama su presencia ¿no? por lo tanto nos preparamos para lo que Dios quiere hacer yo sé que quizás estás viviendo tiempos difíciles tal vez has vivido un tiempo de enojo pero que tu enojo no haga que cometas locuras que tu enojo no haga que repitan la historia de como se hizo antes Dios no permitió que el pueblo entrara a la tierra prometida y que Moisés no entrara a la tierra prometida ¿saben por qué? porque su nombre no fue glorificado hay cosas en las cuales Dios quiere que su nombre sea glorificado Dios quiere que su nombre sea glorificado frente a tus hijos porque tus hijos ya están acostumbrados a verte actuar de una determinada forma y si hubieron resultados pero cuando Dios te saca de esa forma y solo Él recibe la gloria ¿saben lo que sucede? es que tus hijos van a ver a un Dios que se mueve en otro nivel tus hijos van a entender y van a aprender cosas que antes no habían entendido porque vieron a que el papá se había movido hasta tal forma hasta tal nivel durante años y Dios lo había respaldado pero hoy día es algo nuevo inimaginable lo que hoy día está pasando en tu casa en tu vida en tu matrimonio son cosas que antes nadie escribió son cosas que nadie pensó son cosas que nadie creyó y saben que quizás gente te juzgó gente te miró mal gente te dijo que simplemente ibas a fracasar y quiero que me prestes atención ya no tenga nada de tiempo pero quiero que me prestes atención lo que te tengo que decir hay gente que se va a esmerar en reconectarte con tu pasado hay gente que se va a esmerar con mandarte ese whatsappito que lo que menos querías escuchar era hablarte de cosas que te conectan con dolores del pasado y quiero decirte de parte de Dios hay personas en las cuales tú literalmente aunque te llegue el whatsapp vas a tener que saber tener la fuerza de voluntad para no leerlo porque aquellas personas que no te edifican y no te suman entonces te restan y te dividen y necesitamos comenzar a ver a Dios en otra dimensión a ver a Dios en otro nivel hay cosas que Dios ha preparado para ti Apocalipsis 21.5 dice y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueva todas las cosas Él hace nuevas todas las cosas para tu vida y dice en el 11.19 y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne algo nuevo viene para nuestra vida 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas quiero llevarte simplemente de un desafío en mi último momento acá honradísimo de todos estos años honrado el pastor Fernando pastor muchas gracias por tanto gracias por no sé qué sería hubiera sido en mi vida si no esté pastor gracias gracias y solo quiero terminar con esto somos gente que nos movemos en fe yo hoy día quizá te lo puedo decir con autoridad porque yo lo estoy viviendo hoy día pero comienza a dar espacio a lo nuevo comienza con ejercicios tan simples como meterte a tu closet tienes cosas ahí por más de 6 meses no te las vas a poner regálalas tienes cosas zapatos que no vas a usar regálalos se vio un fanático de zapatos y zapatillas era yo saben la bendición que fue porque siempre cuidé mucho mis zapatos y mi zapatilla y constantemente mi esposa es testigo siempre estaba regalando zapatos y zapatillas siempre todo el tiempo por años pero nunca había hecho una siembra tan grande como los 22 pares de zapatillas que sembré estos días me voy con 3 pares pero doy espacio a lo nuevo por eso haga el ejercicio metase a su casa señoras y señores y le hablo especialmente a los varones por favor esa cañería que sigue goteando y que le pone simplemente el lavatorio debajo tú no la vas a arreglar contrata un gasfeter por favor esa silla que todavía tiene la pata coja bótela por favor bótela ese sillón regaló que le ponemos una franza encima bótela no, no, no es que lo vamos a retapizar si lo vamos a retapizar ya no lo retapizó está esperando 6 años por él bótelo saque todos los viejos de la casa pero pastor que me voy a quedar sin nada quédese sin nada dé espacio a que Dios los bendiga dígale señor te creo algo va a pasar y por favor los que tienen sus autitos nuevos hace 2, 3 años sáquenle el display a la pantalla por favor bótela disfrútenlo quítenlo viejo de la casa saquenlo viejo y dé espacio a lo nuevo no me venga con cosas dije saquenlo viejo no al viejo no creo que me estén escribiendo pues pastor miren me echaron porque usted dijo no no viejo no al viejo estamos claros no dé espacio a lo nuevo que Dios trae para su vida comienza a sacar cosas de su cabeza y comienza a atesorar lo que Dios está diciendo no lo que dijo un familiar el tío la prima el vecino el amigo del primo no lo que Dios está hablando y lo que nuestro pastor está hablando usted comienza a caminar sus grandísimas promesas y sabe que va a haber cambios trascendentales en su vida algo nuevo va a pasar quiero invitarte que te pongas de pie por favor dale un fuerte aplauso al Señor y hoy día es tiempo de creer que algo nuevo del Señor está obrando nuestra vida vamos hay alguien que lo pueda creer que lo que sea y que lo que sea que lo que sea que lo que sea es